El último voy a dejar eso Aceptalo Chugar, aceptalo que no podemos Que digan todavía Ayer me salta allá por la casa y me dijiste No, es mamado para mí A las 8 de la mañana ya lo tengo Sí, así Como decía el video Ah pues Es, es Ah entonces es por eso Tiene que estar suave Enseñale Ah de bajarlo No, es que para Acá casi se puede rajar Es que en el video Le sale pero como si está duro Ah si está congelado aquí No le sale Son a tiempo Hola chicle Me va a dar Ah va que por eso No funciona No te creo Dicen que Ya todavía vendí Es que es muy tarde chicle Yo me atuve Vos me diste a las 8 A las 9 Vos llegando por ahí Entonces Entonces dije yo Vaya lo va a traer la Daisy Oiga y por qué hoy no tarda la Daisy No sé Que andabas haciendo chicle Andabas en negocio Va No Negociante la chicle Vendiendo Sí Pero con lo menos Proceso Vendiendo algo Ajá Aquí La regata No 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 Ni regalada La secta Vaya Atrasado La decoración Mire Está atrasada No tenemos mujeres Mire la única La pobre Estela Ya estuvo preocupada Con los panes Desde ayer anda Si la pobre Mire Desde los inútiles Esa dicha quedaba traumada Ha quedado como Que hago yo Para que vean Que yo sé cocinar Y no puede hacer nada Entonces Está así La Estela Yo le he visto bien nerviosa Desde que Sabe que iba a ayudar Con los panes con pollo La Angie Si se andaba Diciendo la madre Supuestamente Diciendo Diciendo De que ella La que ya está Haciendo El hígado Pero la suscriptora Tiene allá Trabajando por ella La vez Se andaba Con la cámara La Alejandra Andaba Comprándole una sorpresa Para dos Porque el cumpleaños Ahora Bueno ayer va Pero ahora Vamos a partir Va Si va Veniente Lo tiene Porque lo había Botada La grama ¿Quién? ¿Quién? La Bessie Si Lo escondemos Y no Fijo que lo haya Votado Que para mal Entonces La está Haciendo De la madre Que ella Preocupada Ya sola La mona La mona También Dice Que no había Tenido Que comprar Regalos Y que no sé Que La Quien Falta Mujer La Zarca La birria Casi La carne Casi La Zarca Camarada Ayer se le olvidó Meterla En la Refri Dejarla En la Refri Desde Ayer La sacó Y todo Y Le olvidó Meterla En la Refri Y la Dejó Afuera Los Camarones Un Desastre Con Alejandra Y Ayer Le dije Yo Hagamos La Prueba Le dije Yo De Cómo Te van A quedar Los Camarones La Diabla Y Los Camarones Porque No Saben Nada De cocinar Entonces Sacó Los Camarones Los dejó Desde La Mediodía Hasta Como La Cinco Que Estaba Haciendo Los Afuera Lo Fue A meter A una Refri Que Voy Sintiendo El Camarón Choco Y Le hago Yo Le hago La Hecho Asiva Y Me Dice Pei También Yo Le sentí Me Arruinado Los Camarones Cabal Soy Caro Y Fino Pero Ni Modo Y Cuanto Dijo Cuanto En Eso Vaya Pero Si Chiclin Para Que No 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 Creo Que Vaya Dios Si Le damos Un abrazo Tal vez Tal vez La Reserva Capacita Te Tienes Mandilada Porque Va A llorar Está Sensible Chiclin Nace Le bus Bucam Me No Andam Me Nunca Jamás Te Dar Y Compartir Abraza 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 Sensible Anda Sensible Abraza Grupar Yo creo Que La Dice Va Llorar Es Que Algo Tiene La Chiclin Algo Anda Sensible Por Allá Anda Vaca De Rata Ya Nada Normal Tened Tener Valor De Decirle Que Vana Carata Dale Quiero Ver Decirle Quiero Dale Quiero Vamos A ver Si Vamos A ver Tener Valor Ahora Todos Los Desconozco Ahora Si Pare Rata De Cueva La De Si Te Quiere Saludar Que Cree Todavía Ya Como No Yo Vemos Más Nervios De Carer Rata Yo Yo Lo Miro Bien Nervioso Un poquito Que Nervioso Pero Por Que Pues Te Pegan Va Desgraciado Va Que Ya Te Pegan Va Va Que Ya No 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 Espéreme Que Este 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 Ya Es Cara De Que Ya Tiene También Que Le Pegue Es Eso También Osea Vos Sabes Que Armando Armando Va Pero Pero Mirar La Cara No Pero Mirar La Cara Vaya La Diana Lo Conoce Bien Venga Mamayita Por favor Venga 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 Mire Mire Como Ahorita Acabamos De Armando Va Y Le Dijimos Que Le De Un Abrazo Un Abrazo Un Abrazo Un Abrazo Va Como Lo Mira Como Que Pero Mira Como Cara De Que Lo Mandilan Todavía Otra Perdida Que Osea Perdida Hoy Ni Quiero Hablar Amante Creída Vaya Es Que Como Cambia La Gente Miren Pues Pero Porque Jessica Venite En La Tarde Para La Cena En La Noche Te Acordas Que Hace Dos Años Nos Dejaste Abandonados Y Ahora Tenemos En Este Año Tenemos Otra Que Nos Quiere Dejar Abandonados Armando En Ese Tiempo Ah Jessica ¿Se acuerda va? Dos años O tres años Son ya? Dos va Dos años Dos años Tres creo yo Yo creo que fueron tres Es que fue Fue un año De martirio va Un año De soltera Y otro año De casada Ya Soltera ¿Cuánto año Tenía ya Jessica? 19 20 Ah pues si Son tres años ¿Se quedó bien? Tres años ¿Quién? Ah pero a ver Que no Yo creo que Tienen Así Pero es que yo Sé pues Pero que me refiero Yo Es de que Armando Armando Será que ya Tienes algo Por ahí Bueno No formal No pero Es que mira Es que tú Yo le voy a decir algo Ahí le llegan Dicen Armando Pero mi Armando Tiene algo formal ¿Por qué? Porque yo aquel día Que fui allá Allá Que andamos Esta dice Me dice Como le está Armando Me dice Me dice Yo no le dije Que yo me quiero A la casa de él Me decía Él Ni sabe qué decir ¿Qué dijo? Cuando fui a la Sí, sí, sí Ya cuando Veníamos Como yo iba manejando Me decía Y como Armando Estaba regando Con su mangarita Allá afuera Hey Armando Aquí yo esta mujer Una que dice Está dispuesta Ahí pues está todo Es que le dijo Es que dijo No, no, no Pero mira Ahí está la explicación Pero yo le quiero decir Que Armando Es ese roque No y no Dijolo porque Estaba vos aquí Era Ya creo que Yo creo que Porque va a estar aquí Vamos a ver La telita conoce bien A la de Y si que cree Que todavía hay Donde hubo ceniza Donde hubo fuego ¿Qué queda? Cenizas quedan No sé Pienso que sí Sí, sabía Pienso Te pegan todavía Es que Yo te voy a traer A vos también Ese bicho Te tiene así Pero mira Aquel bicho Aquel bicho Oye, allá ve ¿Quién va? Jessica Mira Mira Seguramente Seguramente Pues sí Armando ¿Y a vos? Chiclín Chiclín Hola Chiclín Qué buena moto Tenés Nano Bien nerviosa Esta está para bailar Ajá Esta está bailando Ahorita Está bailando La Estela La conoce bien ¿Están nerviosos Sí o no? La Daisy La Daisy Yo nunca lo había visto Así hasta ahora ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Hasta bien vestidita Ay No es que ya solo Sin ropa Lo miraba Ajá Por eso dice Es Armando Más gordo Te miro Más gordo Más chiquito Y más blanco Ajá Blanco Sí Más chele y cuando cuando la última vez que usted se va a pasar como tres días lo bueno que armando tengo un trato con la diana se lo contamos te lo cuento yo el trato yo le dije a ella si yo le dije que si vos estás dispuesto que yo no van a mantener y te pagar la prueba no está hablando de mantener mantenerlo dispuesto no importa ya de todo modo con el papá del niño no te llevas bien porque a los desgraciados o todos tenemos volteados